Odín, gusto en saludarte, buenos días. Hola Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues ahí está el personaje, ahí está la información de la autoridad. Sí, Ciro, el viernes por la noche recibía yo llamadas, veía en las noticias el rostro de la persona que presentaba la autoridad como el homicida de mi hermana. Cabe mencionarte que mi sobrino, quien también estuvo en el momento del homicida de mi hermana, un jovencito de 15 años, que también estuvo en riesgo su vida porque esta persona intentó matarla a él y intentó matar a mi hermana y a mi sobrina, pero la pistola se le había atorado. Mi sobrino lo vio, mi sobrino inmediatamente lo reconoció, de igual forma mi señora madre, de igual forma mi sobrina. Es la persona que mató a mi hermana, él es el tipo que se paró de frente, que no le dio oportunidad de absolutamente nada y que le disparó privándola de su vida. Las autoridades lo han mostrado, lo trabajaron. Cabe mencionarte que este joven de 22 años, al momento de asesinar a mi hermana, tiró su celular por sus nervios. Ahí fue donde sus manos quizás se cruzaron, donde se le atoró la pistola, donde tiró balas dentro del consultorio. Y esto dio oportunidad a que las autoridades pudieran trabajar el caso muy rápido. Lo dicen muy bien. Hoy se cumplen 14 días del homicida de mi hermana. Hoy está detenido en Tijuana, Baja California, quien mata a mi hermana, quien es el autor material. Pero me parece que esto no debe terminar aquí. Yo le agradezco mucho a las autoridades el haber hecho su trabajo, el haberlo hecho pronto. Pero me parece que hay una investigación mucho más a fondo. Porque finalmente alguien le pagó a este joven, se habla de una cantidad de 10 mil pesos para matar a alguien. ¿10 mil pesos? Alguien le pagó 10 mil pesos a este joven para matar a alguien. O alguien le había ofrecido 10 mil pesos para matar a alguien. Y este joven se equivocó. Pero entonces hay que saber quién pagó 10 mil pesos para matar a alguien. Y privar de la vida, en este caso, por una equivocación, a mi hermana, Ciro. Pero aquí hay un tema también importante, el tema de los jueces, el tema de las autoridades que imparten la justicia en nuestro país. Que tienen que entender que este joven privó de la vida a una persona. Espero se sea duro, se sea fuerte. Porque ahora con el nuevo sistema penal hay muchas cosas en torno. Aquí está comprobado, se sabe perfectamente quién fue. Está reconocido. Él asesinó a mi hermana. Espero que las autoridades den un paso firme, den cuentas firmes. No solamente a nosotros como mexicanos, a nosotros que somos los primeros afectados, a la familia, a sus hijos, a su madre, a sus hermanos, sino a México. Que nos dejen tranquilos de saber que un delincuente de este tamaño, un joven de 22 años que termina con su vida, que destroza la vida de muchos otros, tenga que pagar y que se busque a fondo quién fue la persona que mandó matar, ¿no? Bueno. Diez días le tomó la autoridad dar con el responsable, identificado por tu sobrino, identificado por tu madre. Para ser, no hay duda de que fue él. Y bueno, pues en manos, en manos ya de la justicia, Odín. Y el tema del error, del error, qué cosa tan terrible, ¿no? Sí, terrible. Qué barato es matar a alguien en este país. Diez mil pesos. Y se equivocó. Se equivocó este hombre. Se equivocó porque iba a matar a otra persona y mató a tu hermana. Así es. Yo escuchaba las declaraciones del socio procurador. Inclusive le preguntaba en ese día por la noche si sabía quién era la persona a la que iban a matar. Bueno, ellos ya traen sus líneas de investigación. Esto no debe de terminar aquí. Esto debe de continuar. A nosotros nos deja con un vacío muy grande, Ciro. Sobre todo de saber que mi hermana no le debía nada a nadie. Sabrá Dios cuántas vidas salvó mi hermana como médico. Siempre lo comenté desde el primer día. Una gran mujer, una gran doctora, una gran madre. Una mujer que dedicó su vida a la salud. Y a mí me consta ver su profesionalismo en tratar de sacar adelante la vida de la gente que ella asentía. Muy injusto que este personaje no le dio oportunidad de nada. Mi hermana un segundo estaba viva. Un segundo más tarde estaba muerta. Jamás se lo imaginó. No hizo nada para merecerlo. Y el hecho de que haya sido una equivocación nos parte el corazón. Yo quisiera tener a mi hermana. Mi hermana me lo devuelve. Mis sobrinos están choqueados. Saben que su madre es una mujer buena. Mi madre inconsolable. Y espero que las autoridades de verdad cumplan. Cumplan con este joven que cometió un error, que devastó su vida por 10 mil pesos. Y cumplan con seguir con la investigación a fondo. Muchas gracias, Odín. Gracias por esta información, por todos estos días. Y un fuerte abrazo. ¿Te informaron a ti antes de salir a medios de comunicación? Mira, esto fue muy justo. A mí me estaban avisando, día telefónica, al momento que me estaba llegando también la información en Twitter, que fue el medio con el que yo le pedía al señor presidente, a gritos, por favor no dejar impune la muerte de mi hermana. Entonces, fue muy pegado. Te voy a ser muy honesto. Cuando a mí me dicen, es una equivocación, yo digo, es imposible que me digan que es una equivocación. Sé que mi hermana no le debe nada a nadie, pero se me hace muy raro que haya sido una equivocación. Algo habías dicho tú. Dijiste que la fueron a matar por esto, por esto, por esto, o por equivocación. Nos dijiste aquí, ¿qué día estuviste con nosotros? ¿El martes? ¿El lunes, martes? Sí, sí, sí. El miércoles, el miércoles estuviste aquí con nosotros. Así es, y a mí me sorprende el hecho de que una persona se quede sin vida porque otra persona se equivoca, ¿no? Entiendo yo que puede uno morir de un accidente, de una enfermedad, de alguna situación. Pero aquí a nosotros nos sorprendía, ¿no? El saber que alguien podía matar a mi hermana por una equivocación. Pero al final del día, cuando me dan la información, el ser su procurador, cuando me doy cuenta de la situación, no me queda más que pensar que así es. Porque al no tener mi hermana un conflicto con nadie, al no tener mi hermana problemas absolutamente con nadie, lo único que me quedaba era, si el tipo llegó directo, no robó nada, no amenazó, no habían ido a cobrar derecho el suelo, llegó directo, sacó su arma y la mató, no me quedaba más que podía haber sido una equivocación. Me calma el saber que eso fue, porque así demuestro que somos gente limpia, que somos gente sana, así no, no tengo nada que ocultar, y mi hermana tenía absolutamente nada que ocultar. Nos deja esa tristeza, y hoy me quedo tranquilo de saber esta situación, sé que las cosas fueron así, ya está reconocido el personaje, ya lo reconoció mi sobrino, ya lo vio, vio su rostro, lo tiene clavado en su cara, yo creo que jamás se le va a olvidar el rostro de la persona que tuvo gente con un arma a punto de dispararle a él también, y de haber matado a su madre. Entonces, pues tremendo, mi querido Ciro, nosotros vamos a ir sanando poco a poco la muerte de mi hermana, jamás la podremos olvidar, tendremos ese vacío en nuestro corazón, y esperemos que poco a poco el tiempo nos vaya subsanando, sabiendo que las autoridades están haciendo su trabajo, no solamente en el caso de mi hermana, sino en el caso de México, que está viviendo hoy una situación muy dura en el tema del crimen, en el tema de homicidios. Bueno, muchas gracias Odín. Al contrario Ciro, fuerte gracias a toda tu audiencia, muchas gracias a ti también por seguir este caso tan de cerca. Gracias, buen día.